Soy Jorge Mario Montoya, ingeniero agrónomo y gerente de producción. Nos encontramos en Flores del Capiro S.A., una empresa dedicada a la producción y exportación de flores, ubicada en Antioquia, Colombia. Mis inicios en la agronomía están asociados a mis padres, nosotros cultivamos café. Nuestro cultivo tiene diferentes retos importantes. Nosotros hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con el manejo del suelo. ¿Cómo ayudo a que ese suelo permita un mejor desarrollo de las plantas? Primero, hay que cuidar mucho la mecanización del suelo, con elementos que no rompan abruptamente toda esa estructura. Ayudar con materia orgánica, eso es muy importante. La adición de compost es muy, muy importante ahí. Viruta, cascarillas también ayudan bastante. Pero llega un momento en que también hay que ayudar con algunos productos que nos ayudan a ese movimiento de agua en el suelo, a que las raíces se exploren y a que el agua llegue de una manera uniforme al perfil. Si tenemos un suelo que nos permita un buen crecimiento de las plantas y nos evite colocar más recursos, por ejemplo, químicos, fertilizantes, esto con toda seguridad nos va a impactar fuertemente en nuestros indicadores, no solamente en la producción, en la calidad, sino también en lo económico. Soy Jorge Mario Montoya, ingeniero agrónomo, gerente de producción de flores El Capiro y soy agrónomo desde La Raíz.